Juan Berti Suárez indiega las acusaciones vertidas en su contra por el senador Arturo Murillo. Él asegura no tener tierras a su nombre. Yo doy la cara porque no tengo nada que ocultar. Creo que hay que aclarar esto, ¿no? El señor Murillo se ha equivocado porque, para empezar, nosotros no tenemos un centímetro de tierra, donde él dice pailón y toda esa cosa. Hicimos un... como el INRA... nos presentamos una licitación de 50 hectáreas. Él creo que saca 500 que nos están regalando. Quiere, la verdad, confundir a la población y nosotros no estamos para ello. Nosotros iniciamos ese proceso y lo dejamos porque no cumplíamos algunas exigencias del INRA y, o sea, que no hubo tráfico de influencia ni nada porque esto lo hicimos a título personal. ¿Eran como donados? No, no, no. Era pagando. Que primero demuestre con documento y lo emplazo que vaya al INRA y averigüe en qué estado está nuestro trámite, como dice que ya tenemos títulos. Nosotros somos amigos hace 10 años del presi y nuestra vida no cambió. El exjugador...